¡Ajá! ¡Porque yo creo en ti! También, aparte de periodista, ha sido muchos años, mucho tiempo, jefe de prensa de la Federación Peruana de Fútbol y ha acompañado en todas estas travesías a la Selección Peruana. Wilmer, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a TV Perú Noticias. ¿Qué tal, Robert? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Yo veo ahora a la Selección por estos periplos y me imagino cuántos recuerdos también de haber estado en diferentes ciudades, diferentes capitales, aunque no tan lejos y ante una posibilidad tan cercana como la esta. Aunque en el 97 estuvimos también muy cerquita. Sí, con Juan Carlos Oblitas. Sí, efectivamente, nostalgia sí hay, pero ya uno cumple un ciclo, ¿no? Un ciclo determinado y, bueno, hay que dar paso a otros profesionales, a otras personas. Pero sí, no estoy ya en la Federación Peruana de Fútbol, estuve 20 años y, bueno, he trabajado con el profesor Gareca durante un año desde sus inicios, cuando él tomó la dirección técnica de la Selección Peruana de Fútbol. Y ahora, aunque muchos dicen, ¿por qué manifiestas eso? Me siento parte del proceso realmente, porque yo he vivido, convivido con los jugadores, he convivido con el comando técnico y me conocen muy bien. Y Dios mediante, por lo menos, salí de la Federación Peruana de Fútbol por la puerta grande. Gareca me tiene una estimación, todo el comando técnico y casi la mayoría de los jugadores igual. Con esos datos que me estás poniendo en la mesa, pues yo te pregunto, ¿no? ¿Qué tiene este grupo en particular? Este grupo de los Jueva, los Flores, que los conoces mucho, no solo este proceso, sino algunos ya que vienen del proceso anterior, para habernos llevado a esta instancia, como grupo humano en sí. Ellos realmente han madurado muchísimo, eso es lo más importante. Han sabido que su profesión tiene que ser, mejor dicho, con toda profesionalidad, valga la redundancia. Porque jugar fútbol demora poco, dura poco. Es una carrera corta, en realidad. Exacto. Entonces ellos han tomado con mucha responsabilidad y sobre todo les ha favorecido el hecho de estar jugando fuera del país. Ahí es donde han madurado, ahí han sopesado lo que realmente ellos pueden dar. Y gracias a Dios, están dando al país, a la afición y a ellos mismos, a su familia, lo que realmente estamos pasando con nuestro seleccionado. El caso de Cueva maduró muchísimo, responsabilidad. Él desde sus inicios jugó muy bien al fútbol y lo está plasmando ahora en la selección y en su equipo que juega en Brasil. Y la posibilidad de estar en un Mundial es grande realmente. No solamente para él, sino para todos los jugadores que integran al seleccionado nacional. Acostumbrados o mal acostumbrados tal vez a ver a nuestra selección en el fondo de la tabla. O viéndonos eliminados con mucha antelación, como pasaba en anteriores procesos. Llegar a esta posibilidad en esta instancia también tiene un mérito. Y me parece que Ricardo Vareca tiene mucho que ver, entre otros factores, tiene mucho que ver con esta situación que estamos viviendo. Tú que conoces a Ricardo Vareca, ¿qué destacas o qué rescatas de lo que ha hecho Ricardo Vareca en esta selección? El profesor Vareca es un caballero a carta cabal, buen técnico, profesional 100% y lo importante es que respeta al jugador. Habla mucho con el jugador, les conversa a los jugadores. Y sobre todo cuando hacen el trabajo del día a día. Porque el profesor Vareca ve videos cuando no están entrenando y cuando también están entrenándose en un tiempo para ver videos del rival y videos del seleccionado mismo. Yo te digo esto, no con el afán de comparar, pero a ver, yo creo que el Chemo también quería clasificar, Autori quería clasificar, Marc Arián quería clasificar. Pero llegar a esta instancia ya nos hace pasar esa línea o supera en todo caso el techo que le habría puesto seguramente en algún momento con Carlos Solitas, cuando nos quedamos por diferencia de goles. Pero en el factor humano me parece, para mí, no sé si compartes, ha sabido manejar muy bien en la interna temas que no necesariamente ha expuesto frente a los medios de prensa, como el tema de la indisciplina. Claro, lo criticaron mucho sobre ese tema, pero él tiene un concepto muy marcado sobre eso, ¿no? En el cual manifiesta, a mí no me preocupa la vida privada del jugador. Lo que me preocupa es que ese jugador me rinde en la cancha al 100%. Y eso es lo que le ha valido. Y el jugador ha entendido eso, ¿no? Y también, obviamente, no se han ido, por decirlo de alguna manera, no se han descarreado ninguno, ¿no? Salvo que por ahí estuvieron ahí queriendo, tratando, intentando, pero Gareca les puso el freno. No convocarlos, el caso de Advínculo, el caso de Carrillo, ¿no? Claro. Bueno, y el de Farfán, bueno, Farfán estuvo lesionado mucho tiempo, no jugaba, y también lo tuvo al margen. No, no quiero pecar tampoco de triunfalista. A veces nos excedemos en esa ilusión, en ese sueño, con total derecho, porque no lo vivimos así nada más. Pero tampoco somos Brasil, tampoco somos Alemania, ¿no? No somos Francia. ¿Cuáles son, consideras, las falencias que por ahí tiene todavía Perú y que tiene que aprender a superar para llegar en óptimas condiciones a una justa mundialista? Bueno, tratar de jugar no basado en un solo nueve. Creo que todos tienen que tener llegada, llegada y con gol, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos acostumbrados siempre a jugar, sí, se juega bonito, toque de balón, a ras de piso, pero a la hora de concretar, en varias oportunidades, lo hemos visto a Carrillo, que no ha concretado. Advíncula, por ejemplo, cuando desborda, se va hasta el fondo, muy bien, rápido, veloz, a la hora de hacer el centro, no pasa nada. Acostumbrarse a patear más al arco rival, ¿no? Exactamente. O sea, que no solamente sea el nueve, que no sea guerrero. El caso de Tapia, sí, él se atreve a... Lo están haciendo ahora Cueva, lo están haciendo Flores, ¿no? Exacto. Con goles y desde larga distancia. Si no puedes llegar hasta el arco rival, pues prueba de larga distancia. Y ese es el trabajo que está haciendo Gareca, conjuntamente con su comando técnico y Norberto Solano, que también está ahí. Yo creo que Norberto Solano es la base principal del profesor Gareca, ¿no? Aparte del profesor Santín. Claro. Pero todo esto, también yo atribuyo el mérito de Juan Carlos Oblitas. Juan Carlos Oblitas es un... fue entrenador, sabe muy bien, conoce la idiosincrasia. Fue futbolista, para empezar, y conoce todo lo que ha hecho. Sí, ha sido un crack Juan Carlos. Y él es el que toma la batuta justamente y conversa también con los jugadores. Ahí está el detalle. Pero hay una cosa que quizás tú, Robert, o muchos no han sopesado. El hecho de casi la mayoría de los titulares que van a jugar hoy, por ejemplo, ante Nueva Zelanda, están actuando en el extranjero, en el exterior. Cosa que no ocurría con otras selecciones en otras épocas. Por ejemplo, el seleccionado de Colombia, la mayoría juega en el extranjero. Y Perú jugaban dos o tres o cuatro. Pero ahora no, la mayoría están jugando en el extranjero. Si no, dime quién, el único corzo. El resto están fuera. Lo que es importante porque... Y eso les da una madurez, les ha dado una madurez tremenda. Te acostumbras también a tener a otro nivel una exigencia mayor. Por supuesto, más responsabilidad, más profesionalismo. Correcto. Hace instantes hablábamos de jugar con un nueve. Hoy no estará nuestro nueve, no estará nuestro capitán. No quiero profundizar mucho en el tema. Siempre lo he dicho, es un tema muy delicado y que se encargarán los especialistas en su momento de dar a conocer. Pero tú que conoces, no de ahora, sino de varios procesos, a Paolo Guerrero, ¿cómo te tomó esta situación, esta noticia? Y que lo conoces mejor que nadie, ¿qué puedes decirnos de él? La verdad que una lástima, una pena por Paolo, porque lo conozco desde los 15 años, como la mayoría de los jugadores. Una pena lo que realmente le ha pasado. Pero yo tengo un concepto claro de él. No creo de ninguna manera que él se haya atrevido a hacer lo que supuestamente dice. Para mí, que ha habido algo ahí, algo extraño, a lo mejor una contaminación, como ha salido ya a decir sus abogados en Brasil, de que posiblemente sea una infusión que ha tomado, ingerido, preparado en un recipiente donde hubo matecoca. Bueno, y confíanse que la sanción sea mínima y si se da una eventual clasificación, podemos contar con nuestra nueve. Pero por supuesto, Paolo Guerrero está para eso. Y yo pienso que Paolo ya está triste, no sé, pasando por un mal momento. Me imagino, me imagino que sí. Wilmer, ¿dónde vas a ver el partido? ¿Va a haber transmisión a nivel nacional? Por ahora no, vamos a hacer programas. Tenemos de 6 a 8 en Nacional de Portia. ¿Qué tal plantel de lujo, no? Bueno, estamos todos los que realmente hicimos periodismo hace 30 años, 20 años, ¿no? No, pero está Miguel Portanova, Efraín Trellas, Roberto Segarra. Ítalo Villarreal. Ítalo Villarreal. Martín Fernández, que ya está ahí en promoción casi. Sí, sí, pese a que dice que es el más joven. ¿Ah, sí? Está Dante Mateo también. Por supuesto. Es decir, todos los que hemos trabajado en una oportunidad juntos, en una radio... Hasta la voz comercial tiene... También, a Edmundo Samanés. Edmundo Samanés. Así que ya saben, la cátedra de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche por Radio Nacional del Perú. Exactamente. Es cierto. Wilmer, lo has vivido muchas veces, el mejor resultado va a ser el triunfo, pero ¿con un empate es más que suficiente para asegurar el mismo o confías en un triunfo, perdón, esta noche? Yo confío en un triunfo, pero si viene el empate, bienvenido. Yo creo que con un empate y un triunfo, sí, ya estamos en el Mundial Rusia de 2018. ¿Por qué? Acá imposible que perdamos. No, acá... Acá imposible que perdamos. Allá, con optimismo digo, pero mesurado, no tanto... ¿Te imaginas una definición en Lima por penales? ¿Cómo está el corazón, por cierto? No, 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 definitivamente no. No podemos llegar a esa instancia, ¿no? No, de ninguna manera. Ojo que Nueva Zelanda no, tampoco... Nadie conoce cómo juega, ¿no? ¿Tú conoces cómo juega, no? Hemos tenido que recurrir a videos del último Mundial y todo eso, ¿no? Solamente goles. Pero ¿cómo se para tácticamente? ¿Cuál es la estrategia que emplea...? Tiene un técnico inglés que obviamente está estudiando mucho al Perú y tiene un juego muy a la europea, ¿no? Así es. No, obviamente todavía no tienen esa madurez ni esa mania los neozelandeses que ya se tiene, por ejemplo, en países que juegan al fútbol hace mucho tiempo. Pero habrá que ver, ellos tienen sus armas, nosotros las nuestras. Claro. Por ahora igual, para mí es el Perú favorito, ¿no? El profesor Gareca dijo algo importante, que el juego de Perú va a ser a ras de piso, no para contrarrestar el viento, que muchos dicen, mucho viento, vamos a tener el viento en contra. Pero no, Gareca ya se le va a decir, pelota al ras de piso y ahí vamos a hacer daño a Nueva Zelanda. Las dos últimas, así cortita. ¿Corso o Advíncula con la banda derecha? Corso. Corso. Conociendo al profesor Gareca, Corso. Farfán o Ruiz Díaz. Farfán. Farfán. Sí. Por jerarquía. Pero ahí contradice, ¿sabes? Porque para Gareca, Ruiz Díaz era el segundo después de Guerrero. Sí, pero hay que tener en cuenta que el profesor Gareca dice, quiero tener al jugador 100%. Ruiz Díaz, acuérdate que no ha estado jugando, viene de una lesión. Y Farfán sí ha estado demostrando que está jugando los 90 minutos, está haciendo goles y tiene jerarquía. Siempre es un gusto conversar contigo, Will, ¿verdad? Arriba Perú esta noche. Sí, de todas maneras arriba Perú y toda la gente que le transmita la vibra positiva a nuestro muchacho. Yo creo que va a haber un triunfo y lo vamos a festejar a lo grande. Así sea, entonces, Wilmer Del Aguila, Ochoa, periodista de Radio Nacional de Perú, La Cátedra. Ya saben, todos los días de 6 a 8 de la noche, hoy estarán con toda la antesal, imagino, de este partido ante Nueva Zelanda. Gracias. Gracias.